Yo estoy en grupo, que no quiera esto vega lo que está pasando en ese grupo. Y con esto no vamos. Hay gente escribiendo ahí que usted es un pastor resentido, un pastor que no ama a nadie, un pastor que manda a la gente al infierno. ¿Y qué pastor es ese? Me han dicho a mí, aquí mucha gente. Pero su perfil no es de pastor. Eso es normal. Está malo, eso es lento. Esto no es para su pastor. Normal. Percepción humana. No entre a mi Instagram para que no le de un ataque al corazón. Ay, Dios mío, se muere. Un proyecto de ley que obliga a la gente a votar. Eso es fiable aquí. No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos, señores? No es salir a decir que no hay políticos buenos. No. Lo que... ...en esa vaina. ¡Estále cayendo atrás, hombre! Mi mejor temporada ya está aquí Que ya llegó Mi mejor temporada radio show Que ya llegó Lo mejor de la hora ya llegó Que ya llegó El que pone recarga ya llegó Que ya llegó Mi mejor temporada radio show ¡Fuerte el aplauso! ¡Adelante, Requel G! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso de bendiciones! ¡Felices, complacidos y más que bendecidos! Mientras más chillón me sale Más me gusta Porque le da pique a Joel Guzmán No sé por qué él sufre Se falta dinero Mira, oye esto Pero este programa no empieza Oye, cuál es mi teoría Oye, cuál es mi teoría Que yo le digo a la gente siempre Ahí va a tuyirme Si usted está en un evento Y usted por casualidad Le falta el dinero De devolverse para su casa Ajá ¿Cómo usted elige Quién tiene cuarto en los bolsillos? ¿Cómo tú lo identificas? ¿Cómo te identifica El que está arrullido en el bolsillo O el que tiene cuarto? Dale teoría Por la voz Todo el que habla bajito Tiene cuarto ¿A Neido? ¿Pero a Neido tiene? No, no, no No me voy a dar a Neido aquí Yo te creo Yo te creo Oye esto En el PLD Leonel Fernández La voz no se le entiende Roberto Salcedo Pero él voceaba antes Roberto voceaba En 7x7 Roberto Y ahora él Por la mueca que él hace Que tú identificas sus palabras Roberto Salcedo Hijo Ahora si usted me oye a mí Aquí no hay dinero Mientras más vocea Todo el que vocea Te mala Esa voz de pito Porque el que está voceando Está buscando cuarto Que lo escuchen Ahora Cuando usted vea Que yo cambie la voz Que yo empiece a decir Hola que tal Dios le bendiga a todos Un predicador Que no hace bulla Es un predicador De iglesia grande Mira ese malo Estoy a ver predicando No hay que lo entienda Y Carlos Peña Carlos Peña Carlos Peña Eso es así Que tú tienes que guardar Ahora yo cuando predico Hay que apagarme el micrófono Porque voceo mucho Aquí no hay cuarto En otras palabras Tú me estás tuyendo Tú estás diciendo Que yo estoy voceando Porque no tengo cuarto Ahí no hay dinero Sigue Bueno mi amor Es lo que hay mucha deuda Me llegó el flow Que es lo más difícil De conseguir El dinero está hecho Las papeletas están hechas Yo no he hecho dinero El flow El flow El flow Me llegó primero Por ahí viene Por ahí viene cayendo Por eso que te han puesto Un whatsapp A lo que tú le debes Ah tú para Para arreglar De ese cabello Si tienes Para pagarme Gracias a Dios Yo no debo Yo no debo Gracias a Dios Yo no debo Mire si usted debe La vida al señor Mire si usted debe No ponga fotos En la playa Comiendo pescado Yo no debo Que el que usted le debe Llora Lo que lo que Lo que lo que Lo que no tiene Porque oye esto Con tu estado Pero bloquea El que tú le debes El que tú le debes Ellos creen como que tú Va a morirte Porque le debes a ellos Que no hay navidad O sea que el que debe No puede hacer una playita Y te ponen Y que para ir Para la playa No tiene O te ponen Te subrayan Dios te bendiga Si te debo Pero tengo que gozar Ellos personalizan Si los cobro Lo personalizan Porque no tienen Que meterse en tu vida Ya vamos con el tema Que lejos se fue ese tema Señores estamos en vivo Otra vez En mi mejor temporada radio Recuerden que estamos En mi mejor temporada radio En YouTube Suscríbete al canal Dale like Comparte señores La campanita de notificaciones Oigan Es una campanita roja La que está saliendo ahí Pon la anécdota Mira La campanita roja Que hace así Eso no está de más YouTube la puso Para que cuando tú le des Automáticamente Todo lo que se publique Esa gente que tú estás siguiendo Te llegue automático Así que dale la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Absolutamente nada Comenta 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 Como dice Joel Aunque sea un boche Con hola El algo Esto parece una comedia Señores Estamos aquí en vivo Recuerden que estamos A través de mi mejor temporada radio En todas las redes sociales Y en YouTube también Vamos a hablar con alguien Muy especial para mí A él no le gusta Que digan Que Ay que invitado Que no Que él es parte de aquí Ok Él está en la nómina Está con nosotros Nuestro querido Newman Un aplauso Un aplauso El pastor Newman Lo hice famoso Y ahora ando Pone Dando View No mi papá Joel Mi papá A su gente le gusta Que digan Daniel de Olio Que nadie lo conoce Ni su mujer lo conoce En mi iglesia En mi iglesia yo soy el pastor El pastor Daniel de Olio Déjalo así Tú sabes que yo un día Fue en tu iglesia Y prediqué en tu iglesia Y me encontré con un miembro En un supermercado Y me dice Pastor ¿Cuándo usted va a volver a mi iglesia? Y yo te buscaba señales Pastor Daniel Digo Daniel Daniel Ayúdame Te creo ¿Cómo será ese? Eso pasa mucho Pastor 30 segundos para que salude a la gente Señores Nada Buenos días Buenas noches Buenas tardes Cuando vayan a ver Este contenido Para mí es un placer Siempre estar aquí en casa Y nada Estamos aquí para A ver si Joel no me mete en problemas hoy Pastor Este día Vamos a hablar de un tema Que si usted no está preparado Lárguese de este C Pero es que lo que Te está preguntando Déjame irme entonces Porque esto es tema para adultos Ya baby Esto es alta política Agresivo, agresivo Esto es como alta gama No, Joel Es de política Alta política Vamos a hablar hoy Salimos recientemente De un proceso electoral Y yo quiero que hablemos Para que lo entremos todos Vamos a hablar Cristianos en política Ya tú sabes Ay cuántos cristianos Que tuvieron el lunes Que a convertirse de nuevo Ya tú sabes Ay porque hicieron de todo En la campaña Bueno Pelearon Se enemistaron Se dien su trago Se dien su trago Joel a ese nivel Para motivar a los compañeros Que beban A ese nivel Yo conozco dos cristianos Que hicieron campaña Y se daban su trago Para motivar a los que votan Eso es mentira Los votantes Yo no te lo creo Yo no te lo creo Yo lo que vi Muchos pastores ahí Metidos en la candela Como cualquier político Pastor En par de minutos Analízame La parte rosa De esta entrevista ¿Cómo usted vio el proceso? Bueno Yo soy la peor Aparte que usted perdió Yo No yo no he perdido No Yo soy la peor persona Para darte mi opinión Sobre el proceso electoral Lo único que me agradó El proceso electoral Es que fue muy 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 rápido Ok No hubo casi Pérdidas Ni discusiones Así es Pero para mí Ese proceso electoral Estaba amarrado Está raro Yo no estoy conforme No porque ganara Quien ganara Porque yo Yo no soy un pastor Que le agrade mucho a la gente Porque si es por mí Yo le digo al cristiano Que ni vote No pastor No 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 pastor La Biblia habla Y la Biblia también dice Que los tiempos Irán de mal en peor O sea que mi fe No puede estar en un hombre Es verdad que el señor Coloca reyes y quita reyes Y pone los gobernantes Pero no podemos pretender Que ningún candidato Va a arreglar la situación De nuestro país o del mundo Jesús La mejor No la mejor No la mejor Él amortigua algo Pero recordemos Recordemos Que la Biblia dice Cómo van las cosas Y ese es el problema Jesús pagó impuestos Porque él tenía que estar Conforme a las leyes de la tierra Según No pero según En su proceso de vida Según en tu proceso de vida Tú tienes que ser un buen ciudadano Pago usted no paga impuestos Exacto Yo pago impuestos Y parte de ser buen ciudadano No se lo paga mente El impuesto Que te lo sacan de la cotilla No me importa Usted me va a caer No 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 Como ustedes están pegados En el gobierno No 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 Yo dije que no hay que votar Jamás no estoy pegado con nadie Al contrario No yo hablo No al contrario La tristeza mía No me está escribiendo Por el WhatsApp Y ya conmigo Nada más te lo digo Oye yo soy de los que creo Que la fe del cristiano No tiene que estar puesta En ningún candidato político Así es Pero hay que ejercer el voto Nos corresponde La Biblia dice Que nuestra ciudadanía Es celestial Amén Yo soy dominicano Así es Yo quiero que mi país vaya bien Ahora yo no puedo negar Que la Biblia también me dice Que los tiempos giran de mal Pero yo voto Yo no voy a cambiar Yo voté Yo ejerzo mi derecho ¿Por quién votó? Es que su privado Pero votaste Es lo importante que votaste Votaste No yo ejerzo mi derecho Pero por quién votó Es que después voy a tener que Decirte por qué voté No voy a tener eso Ahora yo ejerzo mi derecho Y usted no puede decirme a mí Ah pero votaste Ah pero eso es mi derecho Si es por mí Yo le digo al cristiano Que no vote ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo Últimamente Son cristianos matándose Por política Esa parte Y estas elecciones Fueron planeadas Por los tres candidatos Y los tres partidos Yo creo que sí Pastor Y esa parte que usted dijo Ahora que vemos cristianos Que incluso Seiscient enemigos Enemigos Peleando por partidos Matándose como perro y gato Y que pastor enemigo Por partidos políticos Y por candidatos Ahí es que yo me voy Pastores cerrando su iglesia El domingo Porque si usted no va Da culto el domingo No yo no di culto Ah ok Si usted no va Da culto el domingo Para que vayan a ejercer Su derecho El domingo de votación Que eso esté excelente ¿Verdad? Pero pastores Pero no Deje de darlo culto País y amete Hace proselitismo político No así no O sea usted está Usted está diciendo No va a haber culto Para que vayan a ejercer Su derecho País y amete En un centro de votación Está bueno Está bueno Está haciendo proselitismo político Y está diciéndole a su gente Entren Y vote por mi candidato No me haga eso Pastor Es correcto que usted Los pastores En los grupos de WhatsApp En los cultos Mande a la población A votar por X candidatos No No a mi iglesia Yo ni le hablo de política Yo no predico política Ni cuando se está acercando Las elecciones Ni nada Yo ni hablo de eso Para que ni siquiera Se sienta un poquito Entendiendo que tiene que votar Por el que el pastor Le agrada Es que eso es personal Eso es un derecho personal De la gente Yo no puedo decirle Porque a mí me convenga Vote por fulano A mí me conviene Lo que le conviene Al país Así es Como hombre de Dios Porque como hombre de Dios Yo ruego por mi país No por ningún político Hay gente que ha dicho Pastor Que la iglesia De una u otra forma Está arrodillada Al gobierno A todos los gobiernos Como que tuvo un liderazgo Que no puede decir Las cosas como son Porque recibe beneficio Del gobierno de turno Bueno mira Yo te voy a decir algo El problema nunca ha sido Que la iglesia reciba Nada del gobierno El problema es Que te compren Por lo que te dan Yo vengo Yo vengo De un pastor Que siempre decía Yo te recibo Lo que tú le des A la iglesia Pero no cuentes Con No cuentes Es con mi apoyo Por lo que tú me das Esos pastores Esas desaparecieron ya Ese pastor aún existe Lleva el tiempo Yo hay alguno Le da el gobierno Y hablan a favor A mí me ofrecieron Muchísimos candidatos Hablé en mi iglesia Y le dije No mi hermano Lo siento mucho Usted quiere ayudarnos Con algo Usted no ayuda No le estamos garantizando Nuestro voto Y tampoco le puedo delaltar Esa es mi forma de pensar Respecto a los pastores Que dan al altar Para que vayan a hacer Proceletismo Yo no Pues eso no fue lo que yo aprendí Y punto Tú me puedes venir Con lo que tú quieras Ahora yo no aprendí eso Y yo no lo aplico Pastor Ores por mi Dígame una cosa Abajo La iglesia En este proceso Que debe hacer la iglesia Cuando va a votar Votar por el que le de su gana Votar O debemos elegir Los candidatos cristianos Número uno Mira O sea voy a votar por el tipo Que es cristiano Yo estoy guapo Con la iglesia Porque pastor Yo estoy guapo Desahoga Mira a mí me ha dolido Lo que hizo la iglesia En este proceso ¿Qué hizo la iglesia? Señores miren Yo sé Yo sé Yo entiendo Usted dirá Es que cómo voy a votar mi voto Con un candidato cristiano ¿Por qué no va a ganar? Ok Pero el otro Que viene de un partido mayoritario Que no es cristiano Tampoco iba a ganar Y usted se lo dio O sea Cómo es posible Que nosotros veamos ahí A candidatos que representan valores Que son abiertamente cristianos Y que nosotros Prefiramos votar Simplemente Porque mayoría Vota por esa persona O porque un familiar O porque arraigo Tiene alguna conveniencia En ese partido Vamos a ir a tirar Nuestro voto Como que nuestro voto Es a la deriva O sea No La iglesia Demostró su desunión En estos comicios Demostró que no es unida Muchos candidatos Cristianos abiertamente No sacaron Nada de voto Casi Le fue mal Le fue mal Porque la iglesia No votó por ellos Pero hay gente Que dicen Pastor Yo no puedo votar Por un cristiano Que no esté preparado Por el simple hecho De ser cristiano No deben también Los cristianos Que quieren ser políticos Prepararse En este tiempo Que no hay elecciones Y ya Bueno Los que dicen eso No conocen la política Porque lo que más tenemos Son políticos No preparados Mire usted ¿Por qué no sabe? Ay Usted Usted Como cinco ejemplos De que no estén preparados Aparte de Antonio Marte Ay, ay, ay Ay, Joel Mira, mira Nosotros lo que más tenemos Ay, que yo he visto Y esto yo lo voy a decir Responsablemente yo Cualquier cosa Llamen a Joel A mí Ay, ay, ay Lo que más tenemos Son políticos Que no han hecho Ni un bachillerato Ay, mi madre Lo que más tenemos Son políticos Que han comprado Títulos Eso dice Eso es viejo Y eso no es de ahora Dice Ay, que Nuria lo sacó Eso se descubrió Eso es viejo Lo que más tenemos Son diputados Senadores Y políticos Con títulos Comprados En las paredes Hermano O sea, usted ni se lo imagina Lo que pasa Que en el tiempo Del ejercicio Se han ido moldeando Más o menos Y saben hablar Exacto Es más, mire Mire, mire Mire, yo voy a hacer Cuántos diputados hay ¿Cuántos diputados hay En el Congreso? ¿Cuántos son? ¿Ciento cuántos? ¿Ciento ochenta? ¿No son? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta y nueve? Analice ¿Cuántos diputados El pueblo conoce Que puede ver En sesiones Hablando Expresándose No, dos, tres Es simplemente Un uno por ciento El mismo grupito ¿Usted sabe qué? Usted no se imagina Que la mayoría Ni hablar sabe Wow Y yo conozco a muchos La mayoría No sabe sostener Ni una conversación Para que usted declara Pero nos estamos Desvirtuando un poquito El asunto El cristiano Y la política ¿Cuánta vergüenza No nos ha dado Desde el periodo anterior Ver tantos pastores En un proselitismo No mandando a su gente A votarnos Desde los altares Vote por tal El día de las elecciones Ver videos Ver como estaban En carpas Ver como estaban Haciendo entrevistas Cuando yo vi uno Que es amigo nuestro Que estaba haciendo entrevistas Yo me quise morir Yo dije no A ese nivel hemos llegado O sea Si tú eres político Yo creo Pero una política Incluso atacando Con política sucia A otros candidatos Como lo hace el impío O sea hay cosas Que no No mire yo creo Que nosotros como cristianos No estamos Supuestos a ver Respetando el manto Yo creo es que Que los pastores Deben respetar El manto pastoral Yo creo que un miembro De banco normal Le pega muchas cosas Claro Ahora un pastor Salir No hacer política No Pero comenzar a hacer cosas Que hacen los impíos No Y desde el altar Que voten por fulano No mire yo Bueno y de que el no es un derecho Que la iglesia tiene Y de que el también Ustedes son No es que el altar No es su casa El altar no es su casa Si tú me dices Que tú le vas a abrir la puerta A todos los candidatos A tu altar Pero cuando tú Le dices a tu iglesia Este es un Necesito que voten por él Pero a mí le habla Que las ovejas son torpes Las ovejas son torpes Y vamos a aprovecharnos Esa torpesa Por ayudarle a votarle Este es el problema De muchos pastores Que se aprovechan de esa torpesa Exacto Hay muchísima gente En los bancos Que tú sabes Que tienen su favoritismo Que tú sabes Que hacen activismo político Bien, bien, bien Tú me entiendes Que tú sabes Que si tu pastor Se identifica con uno Hay un grupo Que bate en contra de ti Ya suelta eso Suelta eso Pastor Pero yo quiero aclarar algo El pastor tiene que ser No, no es Vota porque usted entienda Exacto Ahora, ahora Tú eres invitada Ahora, ahora Yo me paro Espérate Apaga el micrófono No te voy a dar el gusto Me tienes que pagar Buscarme mis regalos de la madre Eso es lo que tú quieres Ajá Que voten por X persona Miren Y porque represente valores Usted podía hacer eso ¿Sabes por qué? Porque el púlpito es para predicar el evangelio El púlpito es para ministrar Pero ustedes lo usan para chimiar A veces los pastores los mensajes Mandando chimio a veces Entonces, ¿qué está peor? Pues los pastores chismosos Lo hacen eso Habemos un grupo Habemos un grupo de pastores Que no cogen el púlpito Eso lo hacen Oye, que si lo hacen Ahí yo me saco la chelcha Ay, Pablo Que más hay pastores Que saben las debilidades De sus miembros Para pararse arriba Y comenzar a predicar Porque ya el grupo de la iglesia No es suyo Ya el altar no es suyo ¿Entiendes? Usted comenzó a mandar Propaganda Es que la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Y se nos ha olvidado Todo el que me conoce Sabe que yo tengo Mi familia De tremita Yo sí Que tremita Son ustedes Que tremita Que tremita Oye, Pablo Pablo y Sila A Pablo y a Sila Lo de Dios Lo de César Lo de César El primero extremista Fue Jesús Oye, que era por ella Candidata diputada O sea, tú estás mal Que si a Sila Sale candidata diputada La llevemos a la iglesia Ahora por ella ¿Pero a quién? A Sila Pero eso a una mujer Le dio, ¿no? Sí, claro Claro que yo Pero claro Pero tú estás bien Pero no Pero es que tú estás Confundiendo muchas cosas Es que yo te estoy hablando De tú agarrar a un político Que porque te diga Que él ama a la iglesia Y ama a Dios Y que por votos Tú subió en el púlpito Sí, eso es diferente Ahora, una mujer de Dios Una mujer de Dios Pero no, yo puedo orar Por cualquiera Tú me puedes buscar cualquiera Y yo oro por ello Ahora, yo dale el micrófono Y que para que comience A decirme a mí ¿Por qué él es la mejor opción? ¿Y por qué es un partido De lo mejor? Mentira del diablo Eso no va Eso no va Ahora, si yo te di el micrófono Y tú me vas a decir a mí Señores, miren Independientemente de que Yo soy político Yo tengo que confesar algo En esta iglesia Y es que yo he tenido Un encuentro con el Señor O el Señor Me ha acercado al Señor En estos días Gloria a Dios Yo te aplaudo ahora No me vaya a hacer Proceletismo político A la iglesia La iglesia no es para eso Ahora, cuando salga de ahí Mis hermanos salgan Reúnan los otros En una casa Y dile que voten por ti Ahora, adentro de la iglesia Pastor Yo te llamé Yo te llamé a ti Para decirte que voten por mi prima No, 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 no Y tú no la debiste Evite llamarme Nadie me puede decir a mí Nadie Oye, es que para que le den Lo mío Yo necesito Nadie ni dentro Yo necesito Yo no soy hipócrata Como ustedes dos Yo necesito No, nadie ni dentro A mí no le den nada Oye, nadie ni dentro Ni fuera de la iglesia Puede decir que yo le dije Apóyame a mi prima Ya, se acabó el tema Nadie Pastor, en esta campaña Vimos mucha profecía Se activaron los profetas El señor debe venir El día de la toma de posesión Debe venir Cristo Incluso Hay un profeta famoso Cuando le estén poniendo la ñoña El día de Cristo tiene que venir El día De que le ponga la bandana aquí Tricolor Ese día debe venir Cristo Ese día Es mala No tiene amor por las almas Y que se quede El que se tiene que quedar Porque tú estás Espérate, espérate Yo me enervo Yo me enervo Te lo digo Yo me enervo Yo soy apolítica Tú me haces tener que tratar Esos temas Hoy este tema Pastor Las profecías En campaña Hay un profeta La profecía en campaña Dilo bien Proceletismo político Disfrazado de profecías Hay un profeta Hay un profeta Amigo nuestro Que amigo de este programa Es buen muchacho Ha estado con nosotros Y nosotros Honramos lo que él porta Yo creo que Edgar Es un hombre de Dios Y yo Y se reconoce como profeta Aunque ha cometido Muchos huevos Por el tema Que los profetas Meten mucho la pata Porque yo creo Que noto el tiempo Y Dios tiene algo que decir Que mentira Que Dios te habla Todo el tiempo Entonces Él dijo en su profecía Pastor Que Dios le dijo En un día en el monte Edgar Soy yo Jesús Él escuchó mal Pues eres el otro candidato Dios te está hablando Y te dice Que Leónel Fernández ¿Dónde va a gobernar La república? Quizá la haitiana Él se turbó Porque aquí no ganó Lionel ¿Qué le decimos a Edgar? ¿Qué pasó ahí? Mira yo conocí a Edgar Yo entrevisté a Edgar En el diálogo directo En el podcast diálogo directo ¿Y qué le dijo de eso? No pero no Eso ya Eso no había pasado todavía Entrévítelo ahora Yo lo entrevisté Y le hablé Claro Sobre muchos temas Que Edgar tiene Cuando predica en los sitios Con el Dios me dijo Y una tiradera de agua Y una tiradera de... Yo tiraba algo antes Yo tiraba algo antes Hay que aclarar Mira hay que aclarar Que Dios lo usa Yo mojaba gente antes Yo mojaba gente Te voy a decir Cuál es uno de los problemas Del pueblo Cuando él se deja usar Dios lo usa Mira te voy a decir Cuál es uno de los problemas Del pueblo cristiano Yo me mojo yo a veces Y van a llevar a ustedes Dedo en esta huella Dale cuidado El problema El problema del pueblo cristiano ¿Cuál es? Que es verdad Que hay que amar al prójimo Pero usted no puede amar Lo más que Jesucristo Sí Tan simple como eso Comenzando por ahí Es verdad Nos toca Número dos Número dos Número dos El problema El problema Ustedes saben por qué Nosotros nunca nos vamos a parecer De nuevo a la iglesia primitiva ¿Por qué? Por lo miedosos que somos Tenemos Vivimos un evangelio de miedo Y de aceptación O sea que si O sea que Edgar es un hombre de Dios Yo no voy a decir que no Porque el Espíritu Santo Que da testimonio de la gente Correcto Así es Así es Ahora Y por su fruto lo conoceréis Dice la palabra de Dios Ahora Usted puede decir que Edgar es un hombre de Dios Y todo lo que usted quiera Pero si Edgar se equivocó Se equivocó Si yo me equivoqué Me equivoqué O sea usted Cuando usted Cuando él se deja usar Dios lo usa Mira cuál es el problema Pero no por tu bucabium Sí pero él entendía Pero él entendía Él entendía Él entendía Que él se estaba dejando usar Ah bueno ¿Entiende? Pero una pregunta En esa misma línea Pastor en esa misma dirección Que no quiero confundir un poco Lo profético En esa dirección El cumplimiento de la palabra No solamente depende De un Dios que cumple También hay una parte humana No puede darse el caso Que quizás Aunque Dios quería Que Lionel fuera presidente Ya Lionel había negociado eso Ay Dios mío Qué pregunta Guapa Qué pregunta Que lo negoció Qué pregunta En el boletín cero Yo estoy asustado Dios mío Después de esa pregunta Trátamelo suave El día de hoy Sabe que son 60 Sí porque estoy preguntando eso O sea Por eso Oye que digo Porque la gente Le ha quedado encima A Edgar Por la profecía Pero quizás Dios habló Pero ya Lionel Tiene a su ñoña Amarrá con Abinadel ¿Por qué? Porque aquí vimos Algo muy raro En esta campaña Por primera vez Número uno Un candidato como Abel Que perdió Y cuando estaban dando El primer boletín En lo que lo estaba dando Alicia En el cero Estábamos en cero todavía Interrumpió el boletín Para decir que Abel Ya estaba Abel grabó A las 3 de la tarde El video de De Recomocer Mi madre Pues todo eso está lindo Ay bacanería Y llega el tía Amado ¿Qué dice la Biblia? Pero la Biblia dice Ahí claramente Que si el hombre de Dios Habla en nombre El hombre de Dios O el hombre que dice ser de Dios Habla en nombre de Dios Y la profecía No se cumple No dice No dice Si el hombre lo entrega Si el hombre la cambia Si después Hace esto y esto Que lo otro Dice que si no se cumple No habló Dios Tan simple como eso Y por qué a la gente A la gente le da miedo Decir eso No habló Dios Señores Edgar no profetizó En nombre de Dios Profetizó en nombre De su proselitismo político De lo viú De lo viú El problema es ¿Está acusando a Edgar Que era el PNB? Oye A Edgar A la fuerza del pueblo Claro Pero eso es obvio Pero Edgar La tratanía La afuera verde Ajá En serio Señores Pero vamos a dejar La payasada En base al que le gustaba Claro Pero ¿Y tú te crees Que Abinadel No tenía Abinadel Tenía su profeta También Señores Abinadel Tiene su profeta También Ustedes saben A qué me recuerda Eso Eso me recuerda A Moisés Cuando Cuando el faraón Le dijo Pero ¿Qué es lo que tú Tráeme a la gente Mía Mía Sí Haga magia Eso es Eso no es más de ahí Dios Eso es Eso es flash Para que la gente Se vuelva loco Y los hombres de Dios Se prestan Para esa vagamundería Pero no No reprendió Jesucristo a Pedro Y le dio Y le dio Apártate de mi Satanás ¿Y quién te dice a ti? Si eso fue a Pedro Tú vas a quitar los lentes Si eso fue a Pedro A un apóstol Como Pedro Pero señores ¿Quiénes somos nosotros Para no dejar usar por el diablo? Mentira Eso fue proselitismo Disfrazado con profecía Y los cristianos Tienen que dejar Esa ñoñería De que hay que amar Yo no lo estoy dejando de amar Por eso Yo no lo estoy dejando de amar Yo oro por él Déjame decirte Que mi esposa y yo Desde que comenzó todo esto Hemos estado orando por él Porque yo sé lo que le viene Ya le comenzó La gente puede estar pensando Yo estoy en grupo Que no quiera tú Lo que está pasando en ese grupo Con esto no vamos Hay gente escribiendo ahí Que usted es un patrón resentido Un patrón que no ama a nadie Un patrón que manda a la gente al infierno ¿Y qué patrón es? Si me han dicho a mí Aquí mucha gente Que vayan a En el Sánchez Isabelita Calle Duarte Local Número 26 Y le pregunten a mis ovejas ¿Quién soy yo? Pero su perfil no es de patrón Eso es normal Está malo Eso es obsoleto Esto es para su patrón El tuyo tampoco Y eso Pusa gorra El tuyo tampoco Miren 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 Normal Percepción humana No entra a mi Instagram Para que no le de un ataque al corazón Ay Dios mío Se muere Pastor mire ¿Con qué concluimos? 30 segundos mensajes Bueno Yo quiero concluir con lo siguiente Cada vez que pasa Que tú no hablaste de eso De la extensión de votos Que hubo este año Fue lo que causó Una de las más grandes extensiones de votos El candidato que perdió Que nada más sacó como 100 votos Vinicito Castillo Fue como 100 votos que sacó Él dice que Hay que buscar un proyecto de ley Y también Elia Huesín Chávez Lo propone Un proyecto de ley Que obliga a la gente a votar ¿Eso es viable aquí? No Porque aunque sea ¿Eso es viable? No No es viable Y tampoco Esto es comunismo No obliga a nadie Oye Yo Eso es un derecho que yo uso Pero yo Eso lo uso si yo quiero Bien La fe La gente está despertando Y lo que los cristianos Tenemos que hacer Es que los políticos Nos han engañado tanto Que ya nosotros Exacto No ¿Y qué tenemos que hacer Nosotros los cristianos señores? No es salir a decir ¿Y qué? No hay políticos buenos No Los cristianos Lo que tenemos que hacer Es agarrar a esa gente Que ha sido lacerada Por los políticos Y encaminarla al cielo Recordarle Que hay alguien Que no falla Que hay alguien Que es real Que hay alguien Que murió Por cada uno de nosotros Se llama Jesucristo Suelten esa vaina Estarle cayendo atrás Hombre Suelten eso Oye Este país fuera cristiano entero Si predicáramos Como hiciera Política Eso da vergüenza El diablo Cuando se acercan Los comicios políticos El diablo está muerto De risa Con los cristianos De viados Se acaba en la campaña No salen a predicar a la calle No predican de nada Que no sea política En sus altares Señores Ustedes están volviendo locos Y de paso Cierran las iglesias Para que se vayan a votar No así no me lo hago Mire Pastor Gracias a mi red social De contacto ¿Dónde la gente lo consigue? Pastor Newman KS Pastor Newman KS Donde sea que usted me consigue Recuerden Señores No hemos subido nada Del diálogo directo Estamos teniendo unos problemitas técnicos Pero la semana que viene Vuelve el diálogo directo Hace su lío ¿Lo desvincularon? No, no, no No pueden No pueden Ese nombre es mío Pastor Antes de que él hable De Nate Buck 30 segundos Porque ya perdieron A los cristianos Que le faltó Bueno yo quiero pedirle perdón Mira yo soy de los que A Edgar A Edgar Perdón a Edgar A Nisara La maltrató No Nisara Y el esposo de Nisara es guapo Con esa mujer Si usted la maltrate No se busque el lío Con Ezequiel No oigan lo que voy a decir Se salvó porque no estaba aquí Le voy a decir lo siguiente Tengo que pedirle perdón A Nisara La pastora Nisara Que yo sueño Que envía a Nisara Como diputada en este país Amén hermano En nombre de Jesús Dicen que la primera impresión Es la que vale Eso es mentira Al final Porque después me demostró Que es una mujer de Dios O sea que tú tenés Una impresión mala No, no Porque fue a lo primero Con el tema Acotejando la profecía Pero es una mujer de Dios Mi respeto Y mi cariño para ella Díguela Ahí mismo Señores Si quieres que tus eventos Tus actividades Tus conciertos de iglesia Actividades Boda Cumpleaños Lo que sea Lo gusta ahora yo Sí Úsalo A NateVoot 360 Esa plataforma giratoria Donde tú te subes Te tiras fotos Te tiras videos Súper chulo Es al menos Señores Si tú no tienes nada Planificado para un evento Tú pones eso Y eso te hace la fiesta Así es No hay forma de que tu gente No se goce con eso En todas nuestras actividades Cumpleaños y más Tenemos los servicios de A NateVoot 360 Los números están en pantalla 30% de descuento Si vas de parte de mi mejor temporada Búscalo en la red Para que vea que chulo Que ameno Que diferente Que entretenido Van a ser tus eventos Si utilizas los servicios De la plataforma giratoria A NateVoot 360 Que le diga a la joven Que responde la llamada Ajá Por favor O a Saina joven Que responde Yeah A Neida Yo Cuando responda Responda Usted le dice Que nosotros le enviamos Y tiene un 30% de Vamos La mano entendió él Vamos Chita interno Yo le digo Yo le digo Mi mejor temporada Ya está aquí Ella llegó Mi mejor temporada Radio Show Ella llegó Lo mejor de la hora Ella llegó Ella llegó Y el que pone recarga Ella llegó Ella llegó Mi mejor temporada Radio Show Mi mejor temporada ¡Gracias!